¡Ey! ¡Muy buenas a todos, guapísimos! Aquí Raver135 en un nuevo directo de Deadpool. En el anterior episodio somos engañados por Cable, ¿vale? El cual se hace pasar por una admiradora macizorra, ¿vale? Y Deadpool cae en la trampa, ¿vale? Posteriormente nos topamos con un clon de siniestro, el cual freímos a base de descargas eléctricas. Y es entonces cuando Cable nos desvela el verdadero paradero de siniestro, ¿vale? Que está en la ciudadela de Magneto, al otro lado de la isla. Deadpool insiste en reparar lo que parece un pie gigante biónico, pero Cable necesitaba un par de piezas para ponerlo operativo. Una pieza ya la encontramos en el episodio anterior, ¿vale? Y ahora en este episodio nos vamos a buscar la pieza que falta, así que bueno, vamos allá. ¿Qué? ¿Sí? por aquí... que no toquéis las pelotas... este se cree con derecho a dispararme, ¿sabes? ¡oh! ¡está vivo! de hecho ya tenemos bastante dinero para comprar la escopeta que dije en el anterior episodio que compraría, pero bueno, vamos a esperar por ahora vale en el anterior episodio nos quedamos aquí vale, por el otro lado no yo sabía que tarde o temprano se tendría que entrar por aquí lo sabía ¿Dos partes? ¿En serio? Hey, Rome no fue construida en un día no no ¿no? 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 ¿Pero de qué vais? ¡Moríos! 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 Así me gusta. Que me hagáis caso. Vale. ¿Qué le pasa que está pensando en el juego? ¡Qué susto! Pensaba que me iba a morir. ¡Ay, ay! ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Venga! Esa en teoría no me ve ahora. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! No, eso no va a curar. ¡Oops! Allá arriba hay uno. Pero tío, le estoy volando la cabeza. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Aquí se podrá entrar? Sí. ¡Ahora me escondo! ¿Y habrá algo? Sí. No sé para qué sirve eso, pero bueno. Por el momento los voy a ir cogiendo todos los que vea, al menos. No pasa nada, ya está. Estás muerto. Vale. Vale. Vale, supongo que la pieza es esta. ¡Hey, hey! ¡Es nuestra celda favorita! ¡Hop! Vale. ¡Ostras! ¡Qué susto me han pegado! ¡Toma! Estoy a los dos. Coño. Me había subido ahí arriba. No sé cómo, la verdad. Perdón. No sé cómo, pero me he subido. Una calavera. ¡Uh! ¡Qué tétrico! A lo mejor hay que ponerlo aquí, ¿no? No me había fijado. ¿Dónde está la manopla esta, tío? ¡No! Para habernos matado. Veis que había una mano ahí, ¿no? Biónica de estas. De centinela o de lo que sea. Pero ¿cómo llego a esa zona? No me deja acceder. ¡Ah! Vale. Ya lo he visto. Vale, perdona que de tantas vueltas con la cámara, pero es que estoy intentando buscar cómo acceder ahí. Vale, tengo que acceder por ahí, o sea, tengo que subirme aquí arriba. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo. A lo mejor no me tengo ni que subir, ¿eh? Y estoy haciendo aquí yo el indio. Pero me da la sensación de que sí, no sé. ¿Sabéis? Tengo aquí este puente que seguro que tengo que cogerlo. Pero no sé exactamente cómo. Está claro que esto hay que usarlo ahí. Tiene toda la pinta. Y la pieza está ahí al fondo, ¿la veis? Vale. O sea, esto tiene que ser por aquí. ¿Exactamente por dónde? Pues no lo sé. ¡Oi, oi, 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 oi! ¿Por dónde es? Odio atascarme en los sitios. ¡Ah, mira! Pues no, ¿eh? Así tampoco. Está claro que hay que ir por ahí, pero no sé cómo. O sea, no sé cómo levantar la mano esta. A ver... ¿Cómo subo aquí arriba? Ah, coño, hay que ponerlo aquí. Vale, que no hacía falta ponerlo atrás del todo. Qué tonto. ¡Coño! Sí, muy bonito ahí. Vale. ¡Hala, no me ha dejado, tío! ¿Qué dices, hombre? Qué falso. Claro que sí. Vale, pues nada, tengo que subir por el otro lado. Vale, una cosa ya la hemos hecho. Estamos más cerca. Ah, la pregunta es... ¿Qué hay que hacer ahora? Porque no creo que eso fuera lo único que había que hacer, vaya. A ver... Vamos a seguir haciéndolo. Va rompiendo salas, eh. No sé si lo estáis viendo. Vale, pues mira. Ya sabemos lo que había que hacer. Vale, no se te ocurre. Voy a hacer eso más de una vez, como se me ha ocurrido a mí. Y bueno... A lo mejor te tiras una hora aquí, ¿sabes? Para sacarlo. Pero bueno. Uy, 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 uy. Os estáis pasando un huevo, eh. ¡Olo, olo, olo! ¡Que me matan! ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estoy? Vale. 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 Joder, con los centineras, eh. Vaya palos metía. Como para meterse con ellos. Ahora no me vais a pillar con tanta facilidad, eh. No voy a dejar que me acorraléis, chavales. Pues que son unos cuantos, eh. O sea... Y casi todos Voldemorts, pues, hecha cuentas. Vale, 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 vale. Me habéis pillado desprevenido una vez, pero no dos. Para esto, para esto, y esto también, si tienes cojones. Ahí, ahí. Bien, 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 bien. Continuamos. Vale. Vale. ¡Hop! Salto ninja. Vale. ¿Quién me dispara? ¿Quién osa? ¡Hop! 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 A mí no me vuelvas a disparar, eh, chaval. Es que vamos, ni se te ocurra. ¿Qué se escucha por aquí? Pues bien, bien, ahora no... Ya. Hay que subir por ahí arriba, pero... Ah, vale, creo que ya lo veo. Creo, eh. Tampoco estoy seguro. Pues no, eh. Está claro que hay que subir por ahí arriba, ¿lo veis, no? Pues no me deja, tío. Por aquí no es, ¿vale? Aunque debería. He visto lo visto. Pero yo si miro por aquí... Eso está como derrumbado. Eh... Sí, he probado en saltar sobre algo, claro. Como por ejemplo esto. He probado en saltar sobre algo. Ah, mira. Qué ciego, tío. Vale, vale. ¿Qué haría yo sin ti, Deadpool? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... Si te estoy pegando... Te estoy pegando cuchillas y me pegas un puñetazo. Pero, ¿cómo es esto? Vamos a ver. ¿Me lo puede explicar alguien? Tranquilos, ahora voy a por vosotros. Vale, está aquí. Menos mal. Vale, vale, muerto. Va, muere, muere. Veremos qué pasote. Vale. Vale, ahora sí, eh. Vaya vuelta me ha hecho dar. Madre mía. Es que quería ir a lo rápido. Quería ir a esta zona primero. Y así acabábamos antes, vaya. Boa. Me cago en diamante. Me cago en yendo. Espero que en este momento salva el punto de la vista. Ese es un gran problema. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. vaya a destruirlo no sé realmente lo que tengo que hacer pero bueno, voy a seguir disparando que está siendo bastante guay y no hay nada que hacer wow, se cayó justo sinceramente no sé lo que tengo que hacer vale, salimos sinceramente no... no sé me falta la pieza, no sé dónde está la pieza vale... ya lo sé tenemos todo lo que necesitamos para ejecutar mi plan increíble, increíble vamos a volver a Cape Epa, con las clavadas... ¡Corre, corre! ¿A quién disparáis? Si estoy aquí y entro... De lo que te ha servido moverte, ¿sabes? Venga, va... Continuemos... ¿Qué es esto? Este es nuevo. No, no, nuevo no es, pero... ¿Dónde vas, chaval? Solo por eso... Vaya palo, mami, tío. Joder... Te estás pasando, ¿eh? Hombre... En realidad se estaba pasando un poco el tío, ¿no? Tanto cariño... La pistola... Está llena... Vale, continuamos... Por aquí no es por donde venir... No... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... ¡Hop! 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 ¡Somers! ¡Esta es la última parte que necesitas! ¡Ahora volvemos! Carretera y manta, dice... Jajaja... Jajaja... ¡Venga, hasta luego! Jajaja... ¡Jajaja! 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 Jajaja... ¡Jajaja! Jajaja... Lo raro es que no salga volando para afuera. Vamos caminando con esto y vamos matándolos a todos. Originalidad no le falta al juego, todo hay que decirlo. Me ponía todos los botones del teclado de abajo para darle. Eso ha molado. Aunque bueno, esto apunta a un lado y dispara donde quiere, pero bueno. Un manual del sentinel. Se le va. A continuar matando. Es la puta caña este juego. Es la puta caña este juego. Un de nuestros mejores momentos. Toma. La galletón que se ha llevado. Inmenso el juego, inmenso. 100% recomendado. Os lo digo en serio. Oh, oh. Vamos a mostrarle el presupuesto. Si, mira esto. Hey, hay una ropa. Vuelve como nosotros. Vuelve como nosotros. Vuelve como nosotros. Vuelve como nosotros. Dippo, mira. ¿Suscríbete al otro lado? ¿Qué cuñera era eso? Ficará es más dura que tú y es mejor que tú en lo que hace. Es un pedazo de hacka. Esa pícara ahí, poderosa. Vaya tela de presentaciones, tío. Ser upside down es divertido. Dead Wolf, quit volviendo. No puedo seguir así. Espera, tu ropa. Puedes volar. Volv, volv, pequeña ropa. Es sinistro. Puedo sentirlo nulificando mis poderes. No puedo seguir mucho más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que su destino es caer al vacío. Pero bueno. ¿Ves? Estaba claro que iba a caer. Ostras, este es el machacador. Eso ya lo he dicho yo. ¡Copión! Bueno, bueno, bueno. Vaya hostia se ha pegado. El amigo. No puedo. Tengo que poner mi cabeza en la calle. ¡Muy bien! Espera. Es nuestro cabello. Tenemos que encontrar nuestro brazo. Para que nos lleve la cabeza de vuelta. Hostia, hemos perdido los brazos, ¿verdad? Y la cabeza la tenemos del revés. Hostia, tío. Los controles van al revés. Los controles van al revés. ¡Que se lo lleva el perro! Puto perro. Hostia, tío. Que van los controles invertidos. Es una mierda. Ven a lamarme las pelotas. Cuesta mucho. Oh, tío. Me he quedado como clavado aquí. ¿En serio? ¿Te has quedado clavado? ¿En serio? Vale. ¿Dónde está el puto...? Ah. Hostia, cuesta mucho, ¿eh? Oye, ¿pero por qué te vas? Cógelo. Me cago en la leche. Sí, buenísimo, vamos. Al pibón X. Vale, por aquí no. ¿Cómo voy a morir, chaval? Sí, soy inmortal. Mierda, me he equivocado. Vale, no pasa nada. Me han visto, pero ha sido una ilusión. De hecho... Voy a comprar, ¿vale? Porque tengo bastante dinero. Vamos a comprar la escopeta. No sé si comprar esto o comprar esta. Fusiles de impulsos. Fastillo los combos porque los clones la palman rápido. Cable lo prestó una vez. Solo una. ¡Uh! ¡Ah, es el que llevaba cable! Hostia, lo que no sé si comprar granadas. Voy a comprar granadas seguro. ¿Esto qué es? Si puedo parar, eso es para que lo quiero esto. Bueno, las minas... Puede estar bien. Vale. No sé si comprarlo o directamente mejorar las espadas, ¿no? Que van súper bien. Vale, esto no lo puedo mejorar. Esto tampoco. Y esto tampoco. Vale. ¿Y de esto qué? ¿Podemos mejorar algo? No. 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 Y no. No sé por qué no me sorprende. ¿Esto qué es? Esto sí podemos mejorarlo. Incrementa un 20%. Vale. De aquí supongo que tampoco nada. 50.000. 75.000. 75.000. No, nada. Vale. De aquí hemos mejorado todo lo que podíamos mejorar. De aquí no se puede mejorar nada. De aquí tampoco. Bueno. Pues ya lo hemos mejorado todo, más o menos. Esto tengo que probarlo. Tengo ganas de probarla esa. Es la que llevaba cable. Estaba súper rota. Mierda, no sé si era por aquí. Supongo que sí. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, porque hay un punto de guardado. Así que sí. Vale. No me jodas. Esto me lleva al mismo sitio, ¿no? No, coño. ¿Quién me ha tirado eso? ¿Tú? ¿Has sido tú? ¿Tú estás atrevido a tirarme algo? No. Pues ya, eh. A este hay que matarlo, pero ya, eh. Vale, vale, vale. Muerte, muerte a los Voldemort. ¡Voldemort! ¡Dios mío! Estoy rotísimo. ¡Maldito, nos encontramos! ¡Vamos, sagtir! ¡Joder! ¡Cuíban! Poder mio, ¿cómo rebienta esto! ¡Habéis visto lo que han duradoo! ¿Habéis visto lo que han duradoo? ... Esta arma está rotísima. ¿Qué es esto? ¡Ah! Estos explotan Vale, vale No es que hadas haya matado yo tan fuerte No Es que han explotado todos Eh, tío, estamos en el mismo sitio, ¿no? Sí, tío, estamos en el mismo sitio, ¿qué ha pasado? Ah, vale, que es por aquí ¿Qué es eso? Había algo que sonaba como una especie de bomba ¿En serio? ¿En serio? Vale Pues parece que por aquí no es ¿O sí? No, no es por aquí Entonces si no es por aquí Ah Vale, es por ahí Vale, yo me he tirado para abajo ahí En plan Flipado, ¿cómo no? Pero no me pare ¿Cómo te voy a matar así? Vale, vale Asómate, asómate si tienes pelota Como mola Ahí, explotad Lejos de mí siempre, ¿eh? Es importante Esto es un retrete Esto es un retrete, tío Vaya raro Es buenísimo, tío Es buenísimo, tío Una oportunidad perdida, tío Eh, tranquilo Si aún no he llegado Tú vas a mate Tú vas a mate Es que No aprenden, no aprenden No me ha dejado ¿Qué pasaba? No me dejaba tirar para adelante Esto es raro, raro, raro ¿Cómo te atreves a tocarme? A mí Al gran Deadpool O sea Me pareces muy feo Por tu parte Vale A ver si llegamos arriba ya Porque Porque ya va siendo hora, vaya Me llama Encima me vacila, ¿sabes? Luego se extrañan Del destino que corren ¿Sabes? Como no están rotas las cuchillas Jo, este tío ¿Es inmortal o qué, tío? Me lo para todo Este es el... Lo he matado a cámara lenta ¿Lo habéis visto? Vale Vale, ya sé por qué Lo he matado a cámara lenta Hostia, mirad cómo tengo el traje Ven aquí, ven aquí Oh, cómo me gusta ese ataque Vale, vale, vale Que me matan, ¿eh? Con mucho cuidado Hay que ir aquí, ¿eh? Coño, una granada Vale Está rotísima este arma, ¿eh? Nos revienta Nos revienta Vale, vale, vale Ya, le he reventado la cabeza Ha caído, pero enseguida Si les das en la cabeza Están perdidos ¿Dónde está el que me dispara? Eso por molestar, chaval Vale, vale, vale Vamos por aquí Esto no sé para qué es Ah, para que me venga más gente No sé de qué me sorprende Uh, se está quedando ya Se está quedando ya pillado otra vez El ordenador A ver si llegamos a una zona de un punto de encuentro Y lo paramos ya Pero es que fijaos, ¿eh? Está yendo súper lento De hecho Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque llevamos ya mucho tiempo Y no quiero alargarlos Que se alargan siempre, ¿sabes? Y me da pena, tío Alargarlos tantos Los vídeos ¡Qué coño! ¡Qué mala leche! Vale, vale Pues eso Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en el siguiente capítulo Vamos a continuar Que no quiero que se ralentice más El... El... El gameplay, ¿vale? Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Guapísimos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!